En cuanto a la literatura armamentista en España, hubo varias figuras que destacaron tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón. Por cierto, tengo que decir que subí un vídeo, diapositiva, acerca de Jorge Manrique y el marquer de Santillana, que fueron figuras importantes dentro de la corona de Castilla. Voy a hablar de una figura como Juan de Mena y de varias figuras dentro de la corona de Aragón, como fue Alfonso del Manánimo, Juan Boscan, etc. Así que comienzo hablando de las figuras literarias de ambas coronas. Juan de Mena nació en Córdoba en 1411 y murió en 1456 en Torre Laguna, que se encuentra en Madrid. Fue poeta español, que perteneció a la escuela alegórica dantesca del Pre-Renacimiento Castellano. Su obra destacada, Laberinto de Fortuna, que se publicó en 1444, y es un poema alegórico que narra la visita del poeta al Palacio de la Fortuna. Continúo hablando de las principales figuras ahora de la corona de Aragón. Por cierto, Alfonso del Manánimo, monarca que nació el 24 de febrero de 1396 en Medina del Campo, en Valladolid, y murió el 27 de junio de 1458 en el Castillo del Huevo, Nápoles, que se encuentra en Italia. En Italia. Es decir, que bueno, fue como Alfonso decimos sabio, un monarca sabio. Fue monarca de la corona de Aragón entre 1416 y 1458. Y además, con todo ello, también fue monarca de Nápoles entre 1442 y 1458. Decir más del propio Alfonso, se denominó Alfonso V, de Aragón. Auxias Mars. Nació en 1397 en Beniarjo, que se encuentra en Valencia, y murió el 3 de marzo de 1459 en Valencia. Fue poeta y caballero medieval. Una de las figuras literarias más destacadas del siglo de oro valenciano. Su obra destacada, Bell's Event, que relata la historia de un viaje de hereditaria a Valencia, en busca de la querida. Bueno, continúo hablando de otras figuras dentro de la corona de Aragón. Más autores o figuras literarias de la corona de Aragón. Jordi de Sant Jordi y Juan Boscan. Jordi de Sant Jordi, que nació en 1399 en la comunidad valenciana y murió en 1424. Fue caballero y escritor español de Valencia. Fue camarero real y tuvo la protección del monarca Alfonso del Magnánimo. Y en cuanto a Juan Boscan, que nació en 1490 en Barcelona y murió el 21 de septiembre de 1442 también en Barcelona. Fue poeta y traductor español del Renacimiento. Introdujo la métrica italiana y el petraquismo en la poesía en castellano junto a Garcilaso de la Vega. Por cierto, todos estos autores son pre-renacentistas. Son caballeros y a la vez escritores. Garcilaso de la Vega es la figura en sí. También la herencia de ellos porque él fue Garcilaso de la Vega es caballero y escritor, figura literaria, dentro ya de la Vega, es decir, renacentista. Así que bueno, también, como se pone ahí, tuvo esa herencia de Garcilaso de la Vega. La obra que tradujo Juan Boscan, el cortesano, que es del autor italiano Baltasar Castiglione. Y bueno, con esto termino y decir lo último que tengo del grado de Historia. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Adiós.